Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video reacción. Hoy vamos a reaccionar a algo que me recomendaron. Hoy vamos a reaccionar a Dele X, G, Lewis X, Yejo X, CX Voice, Sola Remix. Y nada, vamos a ver qué es lo que es con esto. Empezó de una vez. Ya sé que te fallaron, te lastimaron y que por eso te está difícil y se sirve otro... Eh, pero la amiga de la tiempa le dijeron todo al tigre, ¡Diablo! ¡Chivatiaco! Bravo y su amiga Lato, por eso... Me dicen que soy la que nunca se enamora, me dicen también que me voy a quedar sola. A mí me enseñaron que por amor no se llora. Ey, entró bien ahí. Que ella no se enamora, que ella no tenga esa flor. Me voy a quedar sola, a mí me enseñaron que por amor no se llora. Menos por alguien que no te valora. Me dicen que soy la que nunca se enamora. Me dicen también que me voy a quedar sola. A mí me enseñaron que por amor no se llora. Menos por alguien que no te valora. No le hable... La verdad, ¿por qué tú te vas a poner a llorar por alguien que no te entí? Por amor no se llora. Menos por alguien que no... Todo lo que ella dijo, tiene razón. Te valora. No le hable de este amor que solo quiere jodas. Ya no quiera a nadie que la trate jodas. Que ella ya no está pa' eso. Ya no creo en los besos. Ya los homen los ignora. No piensa en amores, solo piensa en París. No depende de nadie se... A mí me gusta esa cortesía. No piensa en amores, solo piensa en París. No depende de nadie se da gusto, carísimo. Flow durísimo que le encanta. Ahora ella no es ni mala ni santa. O sea que ya ella no tiene gente. Ahora ella ni es mala ni es santa. Ella no mata en su mundo. Y el que quiera está ahí, que esté ahí. El que no, que ruede. Me gusta como que lo paran ahí por un tiempo. Y después ella continúa ahí. Como que un corte bacano. Que me voy a quedar sola. Me enseñaron que por amor no se llora. Menos por alguien que no te valora. Ok, ya entró todo el mundo. No me falta sesqui. ¿Qué pasó? Dile qué pasó. Ahora estás soltera y te siento mejor. No necesitas de nadie que le rompa el corazón. Ya no se siente... Ya ella está soltera. Está en su propio mundo. No está en gente. Eso es lo que pasa. Triste cuando ponen la canción. Sale pa' la... Espérate, ¿qué fue lo que dijo? Que le rompe el corazón. Ya no se siente triste cuando ponen la canción. Sale pa' la... Coño, ya no se siente... Se pone triste cuando ponen la canción. Porque a veces hay música que uno escucha, que uno no tiene memoria. Esa memoria uno la tiene cuando estaba con otra gente. O sea que si ya eso no le afecta. Ya. Ya se olvidó de esa gente. La discoteca va esta noche sola. Ahora que está soltera, nadie la controla. La vive mejor soltera. Es independiente, tiene llena la cartera. No prende la... Ahí está. Su propia mujer tiene su cuarto. Está sola. Ella hace lo que se le dé la gana y nadie la puede controlar ni decirle nada. Está hecha. Es mejor soltera. Es independiente, tiene llena la cartera. No prende el amor. Me dicen que soy la que no se enamora. Caperucita roja ahora se convirtió. Y pusieron esa guitarrita por la canción entera. Pero esa guitarrita le puso un sabor al maldito viejo. Yo en la loa, yo no estoy solterando arreglada con la joda. Pero tengo a tu novio escribiendo hola. Ay no, ya no... Es que fue lo que ella dijo. La joda. Pero tengo a tu novio escribiendo hola. O sea que esto no es mi dios. Pero ella tiene el novio de la tipa. Tirándole a ella. Ya. Ay no, ya no creo en el amor. Porque alguien me ilusionó. Y mi corazón hirió. Ay no, lo bonito se acabó. Cupido otra vez falló. Oh no. Me dicen que soy la que nunca se... Le vendieron sueños y ella dijo. No, esa no es. Me enamora tan bien que me voy a quedar sola. Me enseñaron que por amor no se llora. Menos por alguien que no te valora. Me dicen que soy la que nunca se enamora. Para tan bien que me voy a quedar sola. Me enseñaron que por amor no se llora. Menos por alguien que no te valora. Ahí está. Ade, Adele. Sola. Río. J. Lewis. Sesky boy. Sesky boy. So fresh. Ahí está mi gente. Esa fue mi video reacción. Adele. A J. Lewis. J.O. Sesky boy. Sola Remix. Espero que les haya gustado esta video reacción. Si la ha gustado por favor déjenme un me gusta. Si tiene más recomendaciones por favor déjenlo abajo en los comentarios. Como siempre si no se han suscrito suscríbanse. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima video reacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!